Muy buenas, estamos aquí en la finca Rodaiza, donde vamos a iniciar el proceso de explicarle a ustedes cómo se mezcla la tierra. Estamos utilizando un producto traído desde Canadá, que es un abono base. No es un abono químico, es una combinación de musgo y otros productos del ambiente que han salido para que sirva como elemento base al inicio del desarrollo del vivero, en el caso de la aguada, porque esto se utiliza para forestales o jardines. Estamos aplicando este producto base y lo vamos a revolver con un poquito de urea en esta tierra que hemos sacado para elaborar el vivero. Aquí tenemos una cantidad de suelo que lo traímos de abajo del cauce, ya es suficiente. Vamos a aplicarle un poquito de urea. Se le echa agua para que esto se humedezca también. Él lo va a revolver y después lo vamos a ir aplicando el agua. La idea es que este producto pueda ser utilizado para el inicio de la siembra de los viveros. Los plantones bambú van a estar dentro de ya sea un terreno sin bolsa o con bolsa. Dale más acá arriba. No le usemos tanto el de abajo. Mezclemos el de arriba que vamos a sacar primero. Estamos revolviendo la tierra donde tenemos este producto combinado con una cantidad de urea que hemos aplicado, aproximadamente unas dos libras en esta cantidad de tierra, porque no es que queremos hacer una aplicación todavía fuerte, solamente agregarle un producto básico para que pueda servir de apoyo a levantar el vivero de manera más rápida. porque estoy observando que los primeros durante el primer mes demoran bastante para aprender para que los brotes emerjan y queden desarrollándose rápido. Entonces está cogiendo más de tres meses. Vamos a ver si con este experimento, porque esta tierra tiene nitrógeno, pero no tanto, que tiene un poquito más de fósforo. El abono tiene uno por ciento, trece, punto trece. Esta bolsa de casi diez libras tiene punto trece. O sea que estamos hablando de, si lo llevamos a cien libras, perdón, a cien libras estamos hablando de trece libras en vez de punto trece. Así que este es el objetivo de inyectar el mayor soporte al inicio del vivero, cuando cada plantón que se utiliza dentro de ese, ya sea la bolsa o en terreno desnudo, tenga mucho más fuerza. Ahí vemos cómo está revolviendo el vivero.